6 de la mañana, 18 grados, 6 la temperatura que va a ir queriendo lentamente después de ese pequeño otoñito. La máxima para hoy es de 28, mañana 29 y así va queriendo. Buen miércoles. De lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Vos ponés la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar. Ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. Buen día, mis compañeros. ¿Cómo estamos, Guido? Qué lindo verte, María. Buen día. Buen día, ¿todo bien? Cuántas flores veo que tenés. Estamos bien. Estás con la primavera. La amplitud de las camisas. Bueno, es una cosa... Ahora, la amplitud de las camisas, perdón, ¿tiene que ver con el fajado que hay ahí? Es una moda que en este momento me sienta bien. Ah, bien. Es una moda que me viene bien en mi momento. Sí, o sea, te lo están diciendo eso. A lo Versailles. Muy bien. Me gustan las camisas grandotas. ¿Cómo estamos? Buen día, buen día. Dos cosas. Yo creo que lo podría usar yo también, el Versailles. Me vendría bien en este momento. Sí, donde... La Matambrado nos deja un poco... No, me preguntaron... Esto lo digo en serio, ¿eh? Me preguntaron en Instagram por la camisa naranja. Ya no me acuerdo ni qué día era. Sí, ante ayer. Ah, bueno. ¿Querés que te conteste? Sí, sí. Contestá porque me preguntaron a mí, yo no sé. Y después le contestás. Bueno, después sí le quedé de Jasmín Cheval. ¡Gricia! No, no. Alguien me escribió en Instagram y me dijo... ¿Le podés preguntar a María? Es todo marketing. Escriben bastante. No, pero Delfi siempre pone. Si no, puedo preguntar. Yo qué sé, le puse. Parece mentira. Uno va a hacer un esfuerzo por informar de la mejor manera posible. No, está bien. Y la semana que viene vienen los pantalones y las canes. Ah, divertido. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vel bien? Bien, bien, bien. Indignada porque a mí no me dice nada de mi camisa oversized. No, me puse una camisa especialmente para que yo me diga blusa. Pero es distinta la de María. El oversized es más masculino. El tuyo tiene forma... Ella tiene medio babuchado, medio... No sé cómo es eso. Bueno, sí, manga princesa. Tiene, claro, eso, eso. Manga princesa. Ahora, escúchame, yo creo que el que todavía no se fue a dormir es Tevez de la bronca que tiene, ¿no? Uy, bueno, lo que pasa es que lo de... ¿Dónde fue el partido? Lo de anoche, en la cancha de Huracán. Ah. En la cancha de Huracán. Ah, porque... Y todo el local ahí, Barracas. Porque Barracas tiene una cancha que no le permite ir a su propia cancha. Sí, está en refacción, además, la cancha de Barracas, pero... Ok, independiente, Barracas, que terminó con un escándalo de proporciones, ¿no? Un escándalo, un escándalo absoluto... ¿Uno a uno? No, dos a dos. Dos a dos. Un escándalo absoluto lo que pasó ayer, básicamente porque no echaron a un futbolista con un patadón impresionante en la canilla de un jugador de Independiente, y ese futbolista, el pampeano Domínguez, fue el que además después hizo el gol para Barracas. Y además no le cobraron un penal a Independiente. Esa es la calentura. Sí, no, es terrible. Para vos fue un bochorno. Y sí, sí, sobre todo por los antecedentes que tenía el árbitro Pablo Dovalo, que era... Eso me pareció una falta de respeto. Sí, era el partido que tenía que dirigir bien, Dovalo, por los antecedentes que tenía, y fue escandaloso. Bueno, esto mete en el barro nada menos que al número uno, ¿no?, del AFA, porque es chiquitapi, o sea, la acusación es gravísima, porque lo que está diciendo es que él es un árbitro designado a dedo, que en realidad juega a favor del equipo del jefe del AFA. Sí, totalmente. No es poca cosa, o sea, lo que representa esta pelea es una pelea de otra índole, ¿no? Bueno, y después hubo un cruce muy feo, muy fuerte, muy fuerte en redes sociales entre Tevez y el secretario general de la AFA, Pablo Tobillino, mano derecha de chiquitapia, que entre otras cosas da a entender que el famoso título de técnico que le dieron a Tevez fue un poquito... Yo pregunté mucho por ese título, ¿vos te acordás? Sí. De hecho, ¿sabés qué? En nuestro audio lo vamos a buscar y va a servir. Cuando nos entrevistamos a chiquitapia, estaba Tevez dirigiendo Rosario y le pregunté, le dije, ¿qué onda el título de Tevez? Y dijo, no, a mí... y contestó de una manera rara. Pero medio esquivo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Dijo, bueno, si se sienta en el banco va a ser porque lo tiene, ahí lo va a buscar Leo. Pero sí, no sé lo que fue. Bueno, le devolvieron con un carpetazo respecto de que no está en condiciones... Un especie de carpetazo. Se metió Milei, ¿eh? Se metió Milei retuiteando del lado de... De Tevez. Obvio, obvio. Sí. Ojo porque después Tevez le respondió y no es carpetazo, lo de Tevez es una librería entera, le tiró a tu vecino. Ah, bueno. Directamente de corrupción. Bueno, está yo la interna, ¿eh? Tevez, la AFA. Claro, Tevez es el hombre Macri, pero para mí excede esto. Yo ayer vi un técnico muy perturbado porque no le sacaron el partido de las manos. No me parece... No, 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 ahí está, el trasfondo no. Porque dicen el Kun Agüero que va a volver a Independiente, Tevez, es como la banda disidente de Boca que perdió las elecciones en Boca. Claro, ahí hay, yo creo que ahí hay un segundo tramo más profundo. Lo fuerte es el árbitro que previamente ya tenía números a favor de Barracas, que ayer favoreció otra vez a Barracas y perjudicó al Independiente. Lo fuerte es el Chiquitabia cuestionado por meterse para favorecer a su propio club y ahora acusado con... Por eso lo de Dóbalo con Barracas. Bueno, y después también, fue un día tremendo ayer en Avellaneda, ¿eh? Sarmiento le ganó a Racing. Ayer todo pasaba en Avellaneda. Exacto. Bueno, muy bien. Mientras tanto, en el mundo de la política todo pasó en Expo Agro. San Nicolás, provincia de Buenos Aires, una de las mayores muestras del campo, en este caso es la que organiza el grupo Clarín, a la que fue Javier Milay, una de las pocas y raras salidas que tiene de su actividad entre Olivos y Casa Rosada, viaja muy poco al interior. La segunda vez que sale, la vez anterior, había ido a Corrientes. A un acto de un... Sí, a un acto de la Fundación Libertad. Ahí estuvo con el gobernador Valdés. Y esta es la primera vez, digo, que baja a donde está la gente, digo, no... Va a un evento privado, porque Expo Agro es un evento privado. Con los grandes productores del campo, ¿no? También. Y también, bueno, grandes y pequeños, están todos los stands y demás. Y estaban los gobernadores de la región centro también, digamos, gobernador de Córdoba, de Salta. Se espera que vaya Kicillof. También son varios días escalonados. Pero bueno, ahí lo que dijo es que estamos en un proceso de desinflación fuerte. Está claro que el gobierno apuesta todo a que no haya un nuevo salto cambiario. Estaban ayer la brecha con el dólar oficial. Fue bajísima. El dólar plus volvió a acercarse a los mil pesos. Realmente el dólar turista no le conviene a nadie. Yo, no, hagan lo imposible por no pagar nada. Incluso hay un lío bárbaro y las tarjetas están un poco desbordadas, o los home banking. Porque hay Netflix y algunos streamings que vienen en pesos. Pero mucha gente está llamando para decir, quiero pagar en dólares si tenés algún gasto. Yo tengo uno de almacenamiento de Gmail a 5 dólares, por ejemplo. Bueno, si tenés algunos de esos gastos, bueno, la diferencia hoy entre pagarlo al dólar tarjetas y pagarlo con dólares propios es más del 35%. Es enorme. En la medida en que se desploma el dólar plus, se desploma. Cae significativamente y además no aumenta. La inflación sube, el dólar baja, con lo cual se vuelve más barato en pesos. Ese es el efecto de lo que ocurre con el dólar blue en este momento. La idea del gobierno es mantenerlo planchado, seguir bajando la tasa de interés, que fue lo que le funcionó. Y ya hablan de una inflación de un dígito en abril. Están como con una moto con eso que sea 15 en febrero, 15 en marzo. Porque dijo Milay, bueno, a pesar de la suba al transporte y de otra, mencionó de otro precio regulado, dijo, estuvimos en 15. Pero la de la quita de subsidios no la metieron en febrero. La pasaron para marzo, que es la que se va a sentir fuerte. Entonces, bueno, lo que apuestan es a un escenario de rápida inflación a la baja en estos primeros meses, con una caída fenomenal de la economía real. Venimos hablando de esto, pérdida del poder adquisitivo, los trabajadores registrados, que normalmente son los que mejor se defienden ante la inflación, bueno, la pérdida fue el 20% y el gobierno quiere ponerle un tope a lo que tiene que ver con las paritarias de febrero. Claro, que es uno de los precios, el gobierno habla de que los precios son libres, que no hay regulación, los salarios, es uno de los precios de la economía, es uno de los valores de la economía, es en el único lugar donde establece un tope. Las dos anclas para bajar inflación rápida es que los salarios no se recuperen y que el dólar se mantenga planchado. Eso es lo que está buscando hacer con una caída del consumo, lo decíamos ayer con Dani, ¿no? Electrodomésticos, indumentarias, entre el 40 y el 50%. Alimentos un poco menos porque es menos elástico, o sea, porque la gente lo último que deja es de comer. 10% de caída, además de sustitución de segundas marcas. Cayó la producción de autos un 20%. Bueno, en este contexto... Tuviste dos plantas cerradas durante el mes pasado. Volkswagen y General Motors. Y las de pick-up de Renault y de Nissan. Claro. Bueno, ahora están con el parate de las fábricas de acero. Al lugar, por eso hay un conflicto con la Unión Obrera Metalúrgica, a la que sí le dictaron conciliación obligatoria. Es la primera vez. Normalmente, cuando el perjudicado es el usuario, los maquinistas de trenes y la contraparte del Estado, o los docentes nacionales, o en caso de Aerolíneas Argentinas, dejan correr el conflicto. Transporte, transporte, todo lo que es transporte, lo que tiene impacto social, dejan correr. Y donde del otro lado está el Estado, ya sea por subsidios o porque pagan los salarios, dejan correr el conflicto. En este caso, intervinieron con la UOM. Bueno, la cuestión es que reflotaron ganancias para tratar de avanzar en la conversación con los gobernadores. Guillermo Franco dijo que van a... Ojo con el golpe a la clase media en marzo. Porque vos tenés 700.000 personas que ganan entre un millón y dos millones de pesos que dejaron de pagar ganancias. Si vuelven a pagar ganancias, no importa la alícuota que le pongan, quiere decir que van a tener menos salario de bolsillo. Y esos son los sectores que le va a tocar además la quita de subsidios y las nuevas tarifas de luz y gas, más la prepaga. Y el tema de las escuelas. Con el tema de las escuelas, hoy publica en el diario La Nación en Tapa, dice que es dada la quita del fondo de incentivo docente que se cubría alguna de los componentes de los salarios que paga Kicillofa a los docentes. 60 escuelas en 30 municipios que habían dado un paso adelante fundamental. Creo que no había habido una buena noticia en la educación pública de este tamaño en mucho tiempo, lo charlamos nosotros muchas veces con Silioni acá, que era la quinta hora. Dice que docentes, escuelas, infraestructura cambiaron las dinámicas, se adaptaron para pasar de 4 a 5 horas y resulta que no las van a pagar. Razón por la cual, aparentemente, todo esto va a significar volver para atrás en una conquista realmente importantísima. Vamos a ver si hablamos más tarde con Silioni de este tema. Otro tema, pasa de todo, está acá y en el mundo. Salió el informe de la Procelac. La Procelac es la Fiscalía Especializada en Lavado de Inero. Hizo una investigación espectacular de Martín Insaurralde y sus gastos fastuosos de viajes al exterior. Pero no solo con Sofía Clerici, porque durante 2, 3 años viajaba sucesivamente a Europa, a Estados Unidos. Bueno, hasta que viene el viaje con Sofía Clerici. Pero la Procelac detectó quién pagaba esos viajes. Son todas, o la gran mayoría, hasta donde llegó, empresas contratistas de Loma de Zamora. El gran contratista de Loma de Zamora es el que le pagaba, por ejemplo, el departamento de Puerto Madero, donde vivió con Jessica Sirio, a quien le agarró un ataque de amnesia y había decidido en un momento que nunca vivió en Puerto Madero, porque sabe que está flojo de papeles el que la pagaba. Entonces, los contratistas tan generosos con Insaurralde le pagaban el country donde vive, la camioneta que usa, los viajes, el Puerto Madero, y le pagaban, digamos, amenities con su esposa y con la amante, y también con Sofía Clerici. Se constató eso, y además él usaba una tarjeta American Express radicada en Estados Unidos, todavía falta ver la conexión de una sociedad suiza que pagaba por eso. Pero es muy impactante porque aparece el vínculo directo. ¿Cuál es el origen del hecho por el cual lo coimeaban? Esto se llama dádiva en el Código Penal. No está claro, pero no importa, porque ya enriquecimiento ilícito, difícilmente que safe, y además la declaración jurada de bienes no incluyen lo que tiene que ver con Jessica Sirio. Y está obligado, porque son bienes gananciales, porque estaban casados legalmente. Ahora le pareció una mala idea haberse casado legalmente. Y la fiesta de casamiento también está bajo investigación para ver quién pagó esas cuentas. La verdad es que es impresionante toda esa investigación. Están trabajando muy bien los fiscales y esperando que Krepla, que es el juez que está a cargo, creo que es el papá del Ministro de Salud. No, me parece ser hermano. El hermano, ¿no? El hermano del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que acompañe el proceso. Bueno, Estados Unidos. Volvemos, un flashback a cuatro años atrás. Después del supermartes queda claro que otra vez va a ser Joe Biden contra Donald Trump. Un Donald Trump con muchos problemas judiciales, pero al que la Corte Suprema ya le dijo que se puede presentar a elecciones, aunque haya querido desconocer el resultado de cuatro años atrás. Así que, y un Biden que está con la popularidad bastante baja. Lo más probable, si las elecciones fueran hoy, es que se diera la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Falta un tramo, es en noviembre la elección. Así que, MAGA, make Argentina great again. Prepáremonos. Seis y quince de la mañana. Esto es Stevie Wonder. Superstition. Very superstitios. Writings on the wall. Very superstitios. Letters not to fall. Thirteen-month-old babies. Broke the looking last. Seven years of bad luck. Everything's in your past. When you believe in things that you don't understand and you suffer. Superstition. Letters not to fall. Yeah. Oh, very superstitios. Wash your face and hands. Letting me go to the problem. Do all that you can. Keep me a deep dream. Keep me control. You don't want no saving. Sad is my song. When you believe in things you don't understand and you suffer. Subgestition this way. Substation is swayed. Yeah. 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 ¡Gracias! 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 ¡Máxima, 27 grados! ¡Gracias, Jopo! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! En conferencia de prensa, fue muy duro Tevez en la conferencia de prensa contra Pablo Dovalo, Independiente para todos, a dos con Barracas Central, no le echaron un futbolista a Barracas con una plancha artera sobre el capitán de Independiente, y después ese futbolista terminó metiendo el gol, y además no le cobraron un penal al Rojo, y el VAR también se hizo a un lado de no llamar al árbitro en esa jugada que debió haber expulsado a Alexis Domínguez, terminó muy caliente el tema Te escucho en un ratito Te escucho en un ratito Ah, en un ratito, sí, porque volvió la máquina Dale vos Alberto, dale Hey, familia, tenemos que charlar, lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar Quiente mala puede suplantar mi identidad, ya están un poco grandes para andar buscando likes Hay que ponerle fin, piensen bien que compartir, genera mucho bullying, ojo con ella rendir Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás, aprende más sobre el Yarenting en movistar.com.ar barra Yarenting, Movistar Tengo un dato para la oficina que te puede encantar Sube Si bajás el subsuelo, no hace falta que hagas 10 minutos de fila para subir al ascensor en la hora pico Ascensor lleno Pero te paso un dato mejor, si pasás tu sueldo a BBVA, te dan hasta 150.000 pesos de bienvenida Para que compres lo que quieras BBVA, creando oportunidades Rex siempre está cerca tuyo Tenemos las mejores ofertas y cuotas en pinturas, hogar, electro y más Encontrarás en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales En Rex, te atendemos mejor Este 8 de marzo marchamos juntas Porque queremos decidir con libertad y vivir con dignidad Para proteger nuestros territorios y defender nuestros derechos Frente al ajuste, la precarización y la violencia Juntas transformamos el miedo en resistencia colectiva Este 8M, sumate a la convocatoria en tu ciudad Juntas llegamos Juntas seguimos Católicas por el derecho a decidir BBVA presenta Esperando la carroza ¿A dónde está mi amiga? Estoy acá ¿No me ves? ¿A dónde está mi amiga? Ahora cállate que quiero escuchar Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Entradas en venta en Ticetech y en la boletería del Teatro Broadway Subite a ON de Action Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar La salud es lo más importante Pero el dinero también influye Sí, porque salud es bienestar Y si algo te preocupa, no te sentís tan bien Por eso hicimos Medife Más Un nuevo plan para cuidar tu salud y tu dinero Con atención en centros de salud importantes por zona Como el sanatorio Finoquieto en Buenos Aires Más odontología Descuentos en farmacias Y Camp Doctor 24-7 A un precio que te da tranquilidad Medife Cobertura médica Superintendencia de Servicio de Salud Órgano de Control Entidades de Medicina Prepaga RNEMP Número 1199-15 www.sssalud.gov.ar Ya todos sabemos que BC es bajas c***as Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida Porque si arrancás el día con BC Es buen comienzo Buena compañía Y buena canción, ¿eh? BC Que lo bueno sea a costumbre Bodega Dante Robino presenta Perros de la Calle Programa Especial Un paseo por el pasado Por el futuro Por el espacio Y por sus adentros Mañana Desde Luján de Cuyo Mendoza Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años No compartir el contenido con menores Clarín presenta Autos de colección Redividí los autos inolvidables Que marcaron a varias generaciones Fiat 600 Chevrolet Camaro Citroën Meari Y muchos más Replicas a escala 1.38 Con fricción y detalles de lujo Además Una guía con fichas técnicas Hace historias para amantes de los motores Ya está en tu kiosco Fiat 600 A 6.999,90 Abrí los ojos Y prepárate para ser testigo Del futuro de la performance Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Diseñado para lograr La más alta performance del motor Con bajas emisiones El primer lubricante del mundo A base de gas natural Que compensa la huella de carbono Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Bajas emisiones Alta performance Para más información Consulta en www.michelle.com.ar Urbanaplay 104.3 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves 6 y 27 de la mañana Que burro Que burro ¿Otra vez vas a hablar de Tevez? Tres veces No pasó la primera medida del programa Tres veces la calentura de Tevez Con el árbitro No, eso tenés razón María Por eso vamos a cambiar un poco Ya volveremos con Tevez Con Independiente Con como Yo quiero ver La respuesta 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 Pablo Tobillino Pablo Tobillino Pablo Tobillino ¿Con B larga? B corta Y doble G Ok B corta Acá lo conté Perfecto Bueno Nosotros después lo tenemos Tienes algo el papa Ahí lo tenemos Mirá María Mirá que rapidez la nuestra ¿Ves? Que ya lo habíamos tenido ¿Qué dice María? Como no eras tan estudioso En el curso paratécnico Digo por el analítico Seguro que hay cosas Que las ves confusas Raro de vos Jugando cometías faltas De cárcel Y solo terminaban En amarillas Tampoco te escuché En algunos partidos anteriores Que me reservo En fin Memoria eólica Por los Por los El negocio Eólico con Macri Ah Ah Cuánta sutileza Que hay en todo el escenario Primero le está diciendo Que le regalaron El título de técnico Porque era muy malo Después le decía Que como jugador Metía más falta Que la del Que quería ayer Quechaga Quebró a un jugador Quebró a un jugador El turco Ham Lo quebró Jugando para Boca Contra Argentinos Juniors Él Siguió en la cancha En aquel partido No había bar Siguió en la cancha En aquel partido Pero fue terrible Lo quebró Lo quebró Y después hizo el gol También en ese partido Ah Y memoria eólica Son los parques eólicos Que era el negocio De Tevez Y de Gaudio Entre otros Con Mauricio Macri Hicieron una gran diferencia En un negocio De energía eólica Claro Entraron con poca plata Salieron con mucha plata Esto es contraducción No, no, no Hay que leer tweets No, no Hay que tener Como dicen en redes Todo el lore Todo el contexto De esto ¿Qué es el lore? Se dice Hay que tener el lore En inglés del contexto Sería como la palabra lore ¿Lores en inglés? Como se usa en ese contexto En redes Hay que tener todo el lore De falta Muchos lores Claro De falta lore Pero mirá lo que respondió Tevez Carlitos Tevez Me parece que tantas idas y vueltas A Pilar ¿Qué hay en Pilar? Sí Pilar Provincia de Buenos Aires Te están haciendo perder Un poquito tobillino Sí Aparte de la colección De autos antiguos E importados Que acumulasen Pilar También enterrar Los bolsos Que trajiste De Qatar Y de los amistosos En China Memoria Alibaba Alibaba Es la Amazon China Que es la principal empresa De venta online Y yo creo que es Alibaba Por el mundo Por los 40 ladrones Por el mundo Ah gracias Alibaba Y los 40 ladrones Vas a para ir No, no Pero fíjate Tengo una deformidad Pero Hay mucho ruido Además que se robó plata Del mundial De la gira De la selección argentina Y además de la gira Hay mucho ruido de fondo De que Argentina No consigue Equipos de fuste A pesar de ser El campeón mundial Porque los negocios Del Chiquitapia Con Asia Con China Claro O no Sí, con China Otra Y bueno Y Messi también Con negocios En Arabia Él es un embajador Turístico De Arabia No bueno Pero eso es otra cosa Eso es un acuerdo De Messi Con Arabia Saudita No, no, no Pero acá le están diciendo Lo que ven de los partidos De la selección Igual Creo que había uno De la gira Iba a tener la gira por China Bueno Ahora vino el Kun Agüero Bienvenido a Kun Agüero A ver, me gusta todo Yo quería decir algo Hoy no hago política O sea Esto es política Acá tenés una mezcla de todo Claro, farándula, política Y fútbol Todo en uno Es increíble A ver Y acá el Kun le responde A Tobillino también A ver A Pablo Tobillino Sí Antes de hablar ¿Por qué no explicás bien Cómo funciona el VAR? Porque la verdad No se entiende nada, papi Ah, ¿y vos qué curso tenés? También viene con el lado de Tobillino Mano derecha de AFA Y mano derecha de Tapia Y termina siempre Es una figura muy preponderante Es una figura muy preponderante De la Asociación del Fútbol Argentino No, 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 no Es un hombre que tiene mucha injerencia Es de Santiago del Estero Que es una provincia muy pujante En el fútbol también Mano derecha de Chiquitapia Provincia muy visitada Por la selección argentina Secretario general De la Asociación del Fútbol Argentino No, no, es un entramado Pero terrible Muy bueno Yo te digo algo Va a volar el Chiquitapia Y al Mercado Central Porque el Chiqui El Chiqui viene de la línea de barrenderos Asciende de la mano de camioneros Después se pelea con Como ya no Pero él está El cargo que tiene En el Mercado Central El Seamse No Él laburaba en el Seamse El Seamse es de tirar basura Sí, él laburaba Perdóname, gracias Están pegados Pero sí, en el Seamse Para mí lo van a sacar Porque está de pedido de licencia Él nunca cedió ese lugar ¿A quién van a sacar, decís? Al Chiqui Ah, está bien En el Del Seamse Sí, está bien Lo lindo es que Todos se acusan de Básicamente de chorros Y se acusan de chorros Con datos Digo, no es que se acusan De mala persona Malos compañeros Porque lo acusan a Tevez De haber participado De un negociado Con Macri Y de no tener los papeles en regla Y este le dice Hablemos de tus De los bolsos Que los tienen ellos Los protagonistas Y que casi que en código No se tiran con ellos Me gustó Vamos a descifrar hoy Hoy quiero seguir Bueno, después seguimos Porque ya me parece Que nos tiramos mucho Con el Sí, 6 y 32 de la mañana Decíamos que A ver, con tal de volver A la mesa de los gobernadores Se vuelve a discutir ganancias A mí me parece ahí Que va a ser una situación Muy complicada Porque los trabajadores Que ganan entre 1 y 2 millones de pesos Van a ser los que van a sufrir El mayor impacto De lo que viene ahora en marzo Que es La quita de subsidios De servicios públicos Y el incremento además De las tarifas Porque no es solo La quita de subsidios Venimos hablando Del impacto que va a tener Gas, luz Y ahora se suma agua Sí, ayer comentábamos Que se llamó Una audiencia pública Para modificar La tarifa de AISA Desde AISA Lo que ayer a la tarde Me explicaban Es que lo que están pidiendo Es un aumento Del 209% De la tarifa Esto como repercute En números Para que tengamos una idea Una factura promedio Que hoy ronda Los 5.290 pesos Va a pasar a valer 16.300 pesos Ahí tenés el aumento fuerte Y después a eso Le vas a tener que sumar Que a partir de mayo Va a haber ajustes mensuales Acompañando la inflación Respecto del valor De la tarifa de AISA Van a mantener Los subsidios Para los sectores De menores recursos Van a mantener El sistema Del pedido Y colocación Del medidor De agua gratis Eso es algo muy importante Si vivís en una casa Porque si no te toman metros cuadrados Te hacen estimaciones Sobre metros cuadrados Entonces poner un medidor de agua Es algo bastante importante Si vivís en un edificio Lo lamento Es metro cuadrado No importa la cantidad de agua Que vos consumas Ahora Esto también viene De la mano De un ajuste La misma gente De la empresa Donde el mayor accionista Es el Estado Nacional Explica que están haciendo El ajuste del modelo Millet ¿Cuál es el ajuste del modelo Millet? Recortamos celulares Recortamos autos Con choferes Para los cargos jerárquicos Pero además de esto También se le suma Unos 200 sesanteados Que ayer se conoció Que estaba llevando adelante La empresa Esto viene de la mano En que casi todas Las dependencias del Estado Estaba viéndose santeado ¿Sí? Ayer Capital Humano Despidió a 600 personas Todos aquellos que tienen contratos No se les renuevan los contratos Lo cual hay que prestarle Un poquito de atención a eso Porque el Estado Nacional Tiene muchísimas formas De contratar una persona El problema es que Como no hay concursos Desde mediados de la década del 90 Miren la cantidad de años Que hace Hay mucha gente Que tiene contratos anuales Esto significa que Como Que cada 12 meses Se le renueva ese contrato Porque son personas de carrera Ahora Si cada 12 meses Se te renuevan los contratos Te agarra una administración nueva Y otra vez Estás ahí en riesgo Pero todo porque El Estado no cumple Con abrir los concursos De esa manera Bueno Lo que se está viendo Es que En todas las dependencias Del Estado Está Está habiendo despidos El caso Telam Este Ahora Se dieron cuenta Que hay que hacer una ley Parece Y entonces están buscando Alternativas Ayer hizo referencia Miley En Espo Agro Que fue su decisión La de Vallar Vallar la agencia Y que tenían El legajo De 100 personas Que trabajan en Telam Que son barra bravas Una imputación 100 barra bravas Trabajando en Telam O sea Que de 700 Que son plantas De periodismo Hay 100 Que son barra bravas Igual Si vos sabías Que hay 100 Que son barra bravas Que no son periodistas Echalo 100 Barra bravas Totalmente Muy bien 6 y 36 De la mañana Y bueno Parece que La fantasía Que ¿A quién le escuché Alguna de estas Ah Una vez A Luciana Salazar No sé si Conredrado Plantea Esta fantasía De tener sexo En los aviones Lo cual Ah bueno El baño Es disminupto Yo ya ¿Qué? Hay alguno que ya tuvimos la suerte Pero es ¿Cómo? Es cierto que es una fantasía realizable ¿Que ya tuvimos? ¿Dijiste? Sí, es una fantasía realizable ¿La del amor en el baño? La del El baño del avión ¿Es disminupto? No, es imposible No, no Se puede Bueno, parece que hay algo Con la presión Descontracturate Yo le digo que se puede ¿No es esta fantasía? Claro Hay algo Yo voy a decir dos cosas No Una es que Obviamente Es poco discreto Entrar y salir De ese baño Con dos personas Quizá de noche Tienen que estar todos durmiendo Claro Tienen que estar Durmiendo en un viaje largo Claro hermano Claro Hay algo Dice que la presión Que más allá del vértigo Del vértigo De la adrenalina De lo prohibido Hay algo que La presión De la presurización La presurización No pasa nada Yo les voy a decir algo Por más que la canchere Por más que la canchere Le tiene miedo a viajar Se empatilla Se duerme No pasa nada Si tenés buena elongación No pasa nada Te cuento que Entonces Formás parte De el Mil High Club Comillas En inglés High Club Que es un club De personas Que incluso Tiene su propia página web Que es el club De personas Que les gusta Mantener sexo En las alturas En los aviones Que a gente Que se jacta De haberlo hecho Exactamente Es el tipo De hazaña Que a mi ley Le encantaría No empiecen Con las preguntas Y son personas Que cumplen Sus fantasías En ese sentido Hay azafatas Que dicen Como dice María Que hay que tener cuidado Porque hay mascarillas De oxígeno En los baños Y a veces solo hay dos E incluso Hay azafatas Que cuentan En una nota Del diario del país Que se han encontrado Con tres personas Intentando meterse En el baño Que necesidad Igual está prohibido Si te encuentran Es un problema Bueno Es un problema No hay normativa Dentro de Generalizada Para todos Para todos los vuelos Pero si puedes tener Problemas con las leyes Con las leyes del país Por ejemplo En el Reino Unido Tenés un artículo Que es un delito sexual Tener relaciones En un baño público Entonces ahí Se te pueden cruzar las leyes Tenés que ver El espacio aéreo En el que estás transitando Ojo con Medio Oriente A ver si se puede o no 25 dólares Depende del tiempo que quieras Cinco minutos Un vuelo del amor Y volás Por ahora es por Las Vegas El servicio Durante una hora En media hora Diseñado Viviana Para ir con tu pareja En una ocasión especial En un aniversario En una boda Y tener amor En las alturas El telo volante Exacto El telo de las alturas 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 Es una buena consigna Para el telo de las personas En el avión Igual voy a decir algo Y comprobable Como los de Voy a decir Comprobable Y que voy a ensuciar A muchísima gente Uy qué miedo Lo peor de todo Son los tripulantes O sea Los que empiezan Con todo esto De la joda En los baños De los aviones Son los pilotos Y los tripulantes Las y los tripulantes Para mí Bueno Quiero que sepas Que en esta nota Del diario El País Que nos cuenta Todas estas curiosidades Una esposa De un tripulante Cuenta exactamente En esta página web Que te cuento Que tienen las personas De este club Que efectivamente Ella con su marido Mientras sus hijos Que estaban en ese vuelo Y los tripulantes Dormían Lo dejó al copiloto Y se fue con el marido piloto ¿Ves? Muy bien 6 y 40 ¿Y a dónde está el piloto? Como las famosas Son peligrosísimas Y la pistola desnuda Que son las sátiras 6 y 40 en la mañana Superstition ¿Cómo estamos Al con Stevie Wonder? La máxima Ah, es que no me cambió Que son diecisísimos Superstition De Stevie Wonder Esta es Miles Iris Con Zombie Claro, no Si majo no va No, no va a repetir Un tema ¿No? 27 y la máxima Para hoy No, no va a repetir 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 In your head, in your head, they are quiet In your head, in your head Draw me, draw me, draw me What's in your head, in your head Draw me, draw me, draw me Hey, 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 oh It's breaking, heart is taking over When the violence causes silence We must be mistaken It's the same old thing Since 1916 In your head, in your head In your head, they're still fighting With their tanks and their bombs And their bombs and their guns In your head, in your head They are dying In your head, in your head Draw me, draw me, draw me Hey, hey, what's in your head In your head Draw me, draw me, draw me Hey, 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 hey Oh, 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 oh Uh, uh, uh Ah, ah Seis y 44 En la mañana, ¿cómo está el tránsito a esta hora? Diego Fernández María, muchas gracias En Panamericana el tránsito está cargado Desde el kilómetro 26 Y en la avenida General Pasa y Congestión Desde avenida Eva Perón en Mataderos Y en Palermo hay corte En la avenida Dorrego entre Del Libertador y Serviño Está reducida del Libertador A la altura de Ortega y Gasset Sentido al centro porteño por el recital Del Luis Miguel Los trenes y subtes operan a horario, María Muchas gracias Hasta luego Ah, arrancó el tour de Luis Miguel en la Argentina Sí, ayer fue una cena, una gala especial de Luis Miguel Para algunos que tuvieron el bolsillo para poder pagar una millonada Un palo, sí Sí, de ir a cenar y escuchar un recital íntimo de Luis Miguel Y hoy arranca en el campo de polo Hoy arranca en el campo de polo Atención con este tema, simplemente un consejo Para quienes vayan por allí Porque Luis Miguel toca en el campo de polo Que es sobre la avenida Libertador Y después un poco más adelante juega River Entonces el Libertador va a estar muy cargada Cuando se junta en River Con campo de polo Colapsa Claro Es muy complicado No se autorizaron esas dos cosas juntas No debieran haber autorizado esas dos cosas juntas Bueno Pero además tenés 85.000 personas Porque además River es multitudinario Sí Y ¿Cómo? Se queja lo de Boca ¿Cuánto entra en la cancha de Boca, en la bombonera? 54.000 personas ¿Y el River? 86.000 Los datos son sagrados Dice alguien que no respeta un solo dato Pero Los datos son sagrados Este Los hechos son sagrados ¿No? El resto son opiniones Bueno Hablando de hechos sagrados Para Ok Entonces para Luis Miguel ¿Vas esta noche? Voy esta noche a ver a Luis Miguel ¿A dónde? Al campo de polo Al campo de polo O sea, la noche que no ves fútbol Te vas de tu casa Y voy a llegar a ver hasta el partido de Boca El partido de River Después lo voy a tener que ver en un apartado un poco más tarde Ok ¿Vas a ver Boca contra? Boca juega frente a Unión a las 7 y cuarto ¿En dónde? En Santa Fe Ok En Santa Fe ¿Y River juega? River juega en el Monumental a las 9 y media de la noche ¿Contra? Contra Independiente Rivadavia de Mendoza ¿Juega bien Independiente Rivadavia de Mendoza? Ya cambió de técnico Primera vez que está en primera división Ok Y ha tenido algunos resultados malos en el último tiempo Bien Te voy a dar una noticia importante Que es un poco la que estábamos esperando también Y vamos a hablar de Messi Vamos a hablar de Messi porque Javier Mascherano Técnico de la selección Sub-23 Y que va a jugar los Juegos Olímpicos Mascherano ya abiertamente Le ofreció a Lionel Messi Jugar los Juegos Olímpicos de París 20-24 Algo que todavía estaba solapado No se sabía Pero el Tata Martino ya dijo Che, si se van a ir a la Copa América Que no vayan también a los Juegos Olímpicos Como vos Porque son dos meses El Tata Martino Claro Igual que yo O sea, yo estoy con el Tata a morir O sea, yo tengo Mirá, se pone colorado Está diciendo que sos un Messi No, no Eso me enaltece Hay una diferencia Me encanta que lo plantees de esa manera Estoy diciendo que el Tata Martino Parece que no es lo que quiso decir Tantan en alerta como yo Decís Che, vago Si te vas a ir a cubrir la Copa América Que dura Además es eterna esta Copa América Y después te querés ir a los Juegos Olímpicos de París Que son larguísimos Se va a rajar tres meses No, hay una diferencia Messi no puede jugar en dos lugares a la vez Yo puedo cubrir la Copa América Y los Juegos Olímpicos para dos medios Bueno, dale Javier Mascherano Le dice a Messi que vaya a París 2024 Sí, he hablado con Leo Y bueno Le hemos hecho la invitación De poder acompañarnos en los Juegos Y bueno Quedamos en volver a hablar Ellos recién empiezan la temporada Y bueno Todavía falta tiempo para los Juegos Sobre todo sabiendo que él también tiene la Copa América No es una situación fácil Quedamos en volver a hablar en un tiempo Y bueno Volvemos a hablar en un tiempo Sobre todo para también Que él pueda ir pensando Si realmente tiene la oportunidad de estar Si realmente tiene la energía para estar Sabemos que no es fácil Pero bueno Nosotros Obviamente la invitación se la hemos hecho ¿Argentina tiene medalla olímpica? Sí Argentina fue campeón olímpico 2004 y 2008 ¿Con Messi alguna vez? Con Messi en 2008 Y ahí hay un antecedente a favor de Leo Guardiola no lo quería dejar ir en Barcelona Y Messi dijo Yo voy a ir a jugar a los Juegos Olímpicos Un Messi Pibe Pero a ver si tiene ganas de volver a ganar un Juego Olímpico Claro Yo creo que sería otro broche de oro para él Además te digo una cosa Si Messi va a los Juegos Olímpicos Es abanderado de la Argentina Sin duda de la delegación argentina ¿No fue nunca? No Y es la figura extraordinaria de un Juego Olímpico Va a estar en Mbappé Sí Y se resucita seguramente el Francia-Argentina Porque los países Tiene chances obviamente de ambos llegar a la final Sí Por esto decís Yo creo que Por ahí la cosa de ser abanderado de la delegación Es un incentivo ¿Qué fue Juan Martín del Potro? ¿No? Fue Bueno, hubo varios abanderados nunca del fútbol Ah Nunca del fútbol Pero Messi ya excede verdaderamente el fútbol Y yo creo que sería Eso puede ser un incentivo Sin duda Eso sí, para él Y él retirarse un poco Vos me estás queriendo vender Que es importante tu trabajo Siento que estás haciendo el esfuerzo para convencerte Siento que estoy cayendo en una trampa Muy bien, 10 minutos para las 7 de la mañana Estamos Para los que nos ven por la multiplataforma De urbanaplayfm.com Verán que no tenemos zócalos Las cámaras no hacen, digamos Todo el trabajo que hacen habitualmente De ir acompañándonos Ya sea con zócalos, videos Lo que pasa en el piso Pues estamos en una medida de fuerza Recurrente en términos de una situación muy complicada De la mayoría de los trabajadores de televisión En este caso Que vuelven a ser una medida de fuerza Que está golpeando a muchos canales De televisión También en medios gráficos El deterioro del ingreso de los periodistas Es fenomenal No es distinto que otros Pero la recomposición salarial Se complica muchísimo Además porque es un contexto Esto es súper caída De la venta de publicidad La caída de la actividad Repercute directo Hay un contexto De grandes despidos Los hechos y sucesos Como los de Tela, Muncierre, un plumazo De 700 trabajadores de prensa Que se quedan en la calle La incertidumbre Si esto se va a expandir También a la TV pública Muy probablemente Y todos los demás medios Del sistema público Bueno, generan una situación De... El desempleo siempre Presiona a la baja En una situación En la cual ya El ingreso promedio En los medios Es muy bajo Entonces, bueno Ayer Babi Echecopar No fue muy solidario Con sus compañeros Porque en América Está sufriendo a 24 También una gran cantidad De paros Y lo decía de esta manera Bueno, no hay que mentirle A la gente Hay que decir la verdad Hay mucho quilombo gremial Este, en todos los canales Manía Tela Todo el mundo tiene problemas En la Argentina Nosotros no Venimos a laburar Igualmente a todos los que hacen Quilombo gremial Los voy a ver el año que viene La fiesta de la vendimia Con los canastos Llevando la uva Viste, la fruta Porque van a quedar Todos colgados al pincel Sigan jodiendo Me voy de este canal Y tienen que pasar Película de Carrito Chaplina Así que ya saben Soy el último Recurso humano Que queda Bien, lo que él decía Es que van a tener que ir a hacer Recolectores del uva De uvas En la vendimia Justo en la vendimia Porque el dueño del canal Que es Villa Manzano Tiene viñedos Igual tiene Empresas petroleras Y demás Lo más escandaloso Que pasó en América Además Es que su Jefe De Genente general De contenido Genente de programación Que es Marcelo Tinelli Le tardó en pagar A los empleados El de su productora En el medio De la inflación Galopante No es lo mismo Cobrar el salario A principio de mes Que no cobrarlo Cuando corresponde ¿No? Así que bueno La situación es bastante delicada También en los medios Muy generalizado El conflicto Y acá también estamos Bueno Con las consecuencias Del paro En este caso De la gente De televisión ¿Vos en el canal También estás con paro De tele? Sí, sí En el canal Hay franjas de paro En TIC Sports Pautados para toda esta semana Es la tormenta perfecta En diferentes momentos del día Es una tormenta perfecta La que están sufriendo Los medios También porque Digo Vos ves lo que está pasando En Estados Unidos Hay muchísimas notas De bueno Los diarios No están encontrando Un nuevo modelo económico Los despidos Masivos En el New York Times En el Washington Post En el LA Times Cierres de revistas Todo el negocio Es un negocio En rediscusión Porque Google Se lleva a gran parte De la publicidad Y de los contenidos Porque los medios Se consumen de otra manera Y le cuesta mucho A los que generan contenidos Cobrar por ese contenido Bueno Y ahora en Argentina Además Bueno Con la eliminación De la pauta oficial El cierre de los medios públicos La precarización general Y un gremio Una cosa es el de tele El de los periodistas Sobre todo la UTA Está peor todavía El otro día salió ¿Tenés el episodio De lo que pasó en Crónica? Leo Este Un cronista De Crónica Sí Tomás Tomás Ahora Se me fue el apellido Pero ahí venimos Bueno Estaba en una situación ¿Eh? Munareto Munareto Tomás Munareto Estaba cubriendo Una persona En una estación De tren De tren Que dice Che no me alcanza para nada Si pago el transporte público Entonces le dice Che porque no le das un mango vos Y le dice Que le voy a dar un mango Ahí mirá Tomi 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 Por día Haciendo esto Bueno Vos también aportás Porque cantó Aportás algo Pero la realidad Julio Es lo que estamos viendo Se gana la vida cantando ¿Qué te dice que aporte? ¿La producción? Sí No, yo te lo digo Que la producción Porque 1715 pesos Ah, 1715 pesos La hora extra Carlos No, no, no puedo aportar No me alcanza Bien, bueno La chica que trabaja en casa Me cobra tres lucas ¿Cómo lo pago? Explícame Bien Aparte estoy en negro yo Pará Tomi, 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 pará Decime cómo hago para aportarme Si no me alcanza ¿Cómo hago? Pará, Tomi, pará Pará, pará Vos porque estás en blanco Pará Pará, pará Julio Sí, ¿cuánto cobras vos? Pará Bueno, el conductor Trata de acallarlo A su cronista Que se le subleva Y que finalmente Ayer contó en sus redes sociales Que recibió Que fue despedido De la empresa Gente, pasó lo que todos pensaban Que iba a pasar Me acaban de echar del canal Me acaban de echar del canal Ah, y me dijo también La abogada Patricia Duor Que ella se va a encargar Personalmente De que no me contraten En ningún otro medio De comunicación Así que bueno Esta vida sigue No sé qué voy a hacer De alguna u otra forma Me las voy a arreglar Pero adentro de este lugar Hay 50, 60 personas Que todavía quedan ahí adentro Que están en la misma Situación irregular En la que estaba yo Que ahora ya no estoy Porque directamente No tengo laburo Bien, lo más curioso Es que el grupo dueño De Crónicas Uno de los grupos Grupo Olmos Muy ligado a la UOM A la Unión Obrera Metalúrgica De hecho empezó Gerenciando mucho Los hospitales De la obra social De la UOM La UOM Está en conflicto salarial Defendiendo el salario De sus trabajadores Y una empresa Que cuyos vínculos Con la UOM Son bastante amplios Contrata gente De esta manera Y echa gente De esta manera Bueno, el grupo Octubre El grupo Octubre Es lo mismo Santa María Como sindicalista De los encargados De edificios Consigue muy buenas Paritarias Enhorabuena Pero como patronal Le ha anunciado A los trabajadores De página Que también vienen Haciendo protestas Que empieza a descontar El día no trabajado A partir de ahora Muy bien Llegó el momento De ahorro Con supermercados Día Más digitalizate Con la app Club Día Y obtener más beneficios Ahora escucha Estas ofertas Con Día Llegás Hacen tu compra En diaonline.com.ar Y en la app Día Hasta el miércoles 6 Arroz largo fino 5 ceros Cookets Por un kilo 990 pesos Y palta por unidad De 950 pesos Y también uva Por kilo 990 pesos Con Día Llegás Exclusivo para Socio Club Día Solo para consumo familiar No incluye productos De los programas O promociones Máximo 60 unidades Por compra Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras Urbanaplayfm.com Hey familia Tenemos que charlar Lo que suben a las redes Hay que aprender a filtrar Quiente mala puede suplantar Mi identidad Ya están un poco grandes Para andar buscando un like Hay que ponerle fin Piensen bien que compartir Genera mucho bullying Ojo con el Yarenting Lo que compartís Puede no ser tan divertido Como pensás Aprende más sobre el Yarenting En movistar.com.ar Barra Yarenting Movistar Tengo un dato para la oficina Que te puede encantar Sube Si bajás el subsuelo No hace falta que hagas 10 minutos de fila Para subir al ascensor En la hora pico Ascensor lleno Pero te paso un dato mejor Si pasás tu sueldo BBVA Te dan hasta 150 mil pesos De bienvenida Para que compres lo que quieras BBVA Creando oportunidades Llega Semana Palladium Del 4 al 11 de marzo Conseguí los mejores descuentos Para viajar Durante todo el año A las playas Más paradisíacas Del Caribe y Brasil Hoteles All inclusive Para familias Y también Solo para adultos Te esperan Te esperan para unas vacaciones Inolvidables Ingresá en Palladiumhotelgroup.com O consultá en tu agencia De viajes de confianza Este 8 de marzo Marchamos juntas Porque queremos decidir con libertad Y vivir con dignidad Para proteger nuestros territorios Y defender nuestros derechos Frente al ajuste La precarización Y la violencia Juntas Transformamos el miedo En resistencia colectiva Este 8M Sumate a la convocatoria En tu ciudad Juntas llegamos Juntas Seguimos Católicas Por el derecho A decidir Arroba Urbana Play FM En Instagram Twitter TikTok Y Facebook Sumate a la familia Urban Six El mejor entrenamiento Con toda la onda En Urban Six Entrenamos En serio Descubrí nuestras clases Y obtení Los mejores resultados Vení a entrenar Y a divertirte En un ambiente único Para alcanzar Tu mejor versión Aprovecha el 25% En planes anuales Conocí más en Urban Six Punto com Punto A Seguinos en todas Las redes BBVA te trae La Caja Mágica Reviví toda la magia De Disney En un solo musical Últimas semanas En el Teatro Opera Entradas en venta En Ticketek O en Disney La Caja Mágica Punto com Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas Sin interés Ver bases Y condiciones En go Punto BBVA Punto com Punto ar Siempre vamos a hacer Todo para que puedas Disfrutar Además de los mejores Platos y el río Disfruta del menú DOC 7 Puerto Cristal Puerto Madero Abrí los ojos Y prepárate para ser testigo Del futuro de la performance Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Diseñado para lograr La más alta performance Del motor Con bajas emisiones El primer lubricante Del mundo A base de gas natural Que compensa La huella de carbono Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Bajas emisiones Alta performance Para más información Consulta en Todos los días En Olvidate de todo Renault Quid E-Tech 100% eléctrico Nos presenta Una nueva oportunidad Para planear Tu escapada Renault Quid 100% eléctrico La revolución eléctrica Está en las calles Llegó Medife Más El plan para cuidar Tu salud Y tu dinero Con atención presencial En un centro importante De tu zona Más el sanatorio Finoquieto En Buenos Aires Más odontología Más descuentos En farmacias Más Camp Doctor Al precio que necesitas Medife Cobertura médica Superintendencia De servicios de salud Órgano de control Entidades de medicina prepaga RNEMP Número 1199 Barra 15 www.sssalud.gov.ar Budweiser te invita Lola Palooza Argentina 2024 Escanía el QR de la lata Y participas por entradas Budweiser La birra de Lola Palooza Argentina Hipódromo de San Isidro 15, 16 y 17 de marzo Produce en C3 Y Def Entertainment Promoción sin obligación de compra Para más información Consulte bases y condiciones En budweiser.com.ar Barra la música En tus manos Barra Lola Beber con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Urbana Play 104.3 Will the real Slim Sadie Please stand up I repeat Will the real Slim Sadie Please stand up UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Siete y un minuto de la mañana Y una jornada donde el verano Va volviendo lentamente Ayer subió un poquito la máxima Hoy otro pasito más Terminamos con una máxima De 27 grados Hoy un día ampliamente despejado Sin ventilador dormiste entonces Sin ventilador Yo ya empiezo a tener Información tuya Que no necesito Como por ejemplo Lo que pasa Que sos de los High Miles Los que presentaron El sexo en el avión Hay que cumplir Todas las fantasías Estamos en horario Protección a menor Atención porque Volvieron los chicos A las escuelas Momento familiar Así que lo que tengas Para decir Después a las ocho y media Con los chicos ya dentro De la escuela Te voy a contar De acá en más Los sonidos de la realidad Son los audios de la mañana Javier Milei El presidente de ayer De Visita en Expo Agro A la exposición del campo Que organiza el grupo Clarín En San Nicolás Provincia de Buenos Aires Que reúne A todo el sector De agroexportador Y al que visitan A más mucho Los gobernadores Del centro productivo del país Se mostró muy entusiasmado Con la curva de la inflación Pareciera indicar Que este mes A pesar de la suba De las prepagas A pesar de De la suba De tarifas A pesar de todas Estas cuestiones Parece que va a estar En torno al 15% Según el consenso Del mercado Es decir Que el proceso De desinflación Sigue fuerte Que si ustedes toman La inflación Sin mirar Los regulados La inflación De hecho Está viajando Al 10% Si toman alimentos Está al 9% Es decir Hay un claro proceso De desaceleración Inflacionaria A ver Las prepagas No tienen una gran Ponderación En el número Del INDEX Porque digamos Para las familias De más altos ingresos Si tarifas Impactan Inflación Lo que pasa Que en febrero Entró el número Tierrazón Del área Metropolitana Que si pega fuerte De la suba De transporte Del 250% Pero Ahora agarrate Marzo Porque lo que van A venir Son las subas De la quita De subsidios De agua Luz Y gas Que arranca A partir de marzo Lo que si el gobierno Está apostando Es a mantener Como una de las anclas De la inflación El dólar planchado Ayer se acercó A los mil pesos El dólar blue Que sigue en caída Y sigue achicando Cada vez más La brecha Con el dólar oficial Que está cerca De 8.50 Hace muchísimo tiempo Que no era Tan chica La brecha Pero la actividad Se está destrozando Así Alimentos Dicen que viajan 9 La caída De alimentos Que es uno De los rubros Menos sensible Digamos Es el último Que cae Porque es lo último Que la gente Deja de comprar Las ventas De alimentos Según los supermercados Vienen cayendo Cerca del 10% Mientras tanto Habló Javier Milei De retomar la agenda Con los gobernadores Ya la mega reunión Del viernes Se pinchó Van a hacer reuniones De agrupos Con distintos gobernadores ¿Qué dijo Javier Milei Sobre esto? El 2 El 2 El que sigue Los dos incisos Primero habla Que sentaba al lado de él ¿Y la posibilidad De que el gobierno nacional Privatizar Empresas públicas? Más claro Le echan agua ¿No? Es decir Porque las empresas Públicas Son aguantaderos ¿Sí? De La política La política La usan como caja De la política Digamos Si la llenan de empleados O por ejemplo Dice que Las empresas públicas Para los diputados Para los diputados Anterior Por el famoso tema De desarrollo De la Argentina ¿No? El presidente También lo ha expresado Eso con mucha claridad Podemos gobernar así Solo que va a tardar Más tiempo Conseguir duplicar El PBI Per cápita De los argentinos ¿El tema Impuesto a la ganancia Restitución Cuarta categoría ¿Es un hecho ya? Es una propuesta Del gobierno Para ayudar A solucionar Los temas fiscales De las provincias Bueno Después acá Empiezan No En realidad Son los gobernadores Los que quieren Nadie se quiere hacer cargo De volver a poner ganancias ¿Por qué? Porque además Es el sector De clase media Media alta Digamos Dentro de lo que es La pirámide salarial Argentina Que gana Entre un millón Y dos millones De pesos Que empezaría Percibir de bolsillo Menos plata En un mes En el que vienen Los ajustes Que van a pegar Más sobre ese sector Que tiene que ver Con servicios públicos Bueno Viene el tema Las prepagan Y hablar Los que tengan Colegio privado A esos además Les vas a recortar El salario bolsillo Esa es la razón Por la cual Nadie se quiere hacer cargo De decir Sí Yo quiero Restituir ganancias Pero por ahí Va la discusión Muy complicada Con los gobernadores Porque los gobernadores Tampoco quieren Ser ellos Los que suban Retenciones O sea Para Para reforzar Los ingresos Para compensar A los gobernadores Por la masa No coparticipable Que ya no tienen más Desde que Masa eliminó Ganancias La cuestión es De dónde Quién va a pagar Más impuestos Bueno Los gobernadores Tampoco quieren Ponerle impuestos A los sectores productivos De sus respectivas provincias El caso El caso de ganancias Por ejemplo Toda la Patagonia Donde tenés los Salarios petroleros Pagan todos Y lo último Que quieren es Ir a votar al Congreso Restituir ganancias Mineras Petroleros Bancarios Un sector importante De camioneros Digo Todos esos sectores En su gran mayoría Entrarían ¿Por qué? Porque el piso De ganancias Claro Pasa a un millón Cuatrocientos mil pesos Mientras tanto Maximiliano Pujaro Va al El gobernador de Santa Fe Que no quiere Que suban las retenciones Desde nuestro lugar Nunca vamos a acompañar Un sistema impositivo Que aumente La carga tributaria En la República Argentina Y más Al campo Y más A la industria Y más A los sectores Que exportan Que van a sacar A la economía Y que van a sacar A nuestro país adelante Con lo cual Desde Santa Fe Nunca Pero nunca Vamos a acompañar Un aumento de retenciones Al campo Y mucho menos A la industria Mire Ponerle retenciones A la industria Aumentarle las retenciones Al campo Tal vez No entender El ADN Del interior productivo Bueno Parte de la propuesta Del famoso paquete fiscal Incluye eso La idea Que también Pague en derecho De exportación La industria Lo cual es Como modelo De país Es desalentar Todo aquello Que tiene mayor desarrollo Y mano de obra Y trabajo Dentro del país Entonces Decir que da lo mismo Exportar granos Directamente Que aceite de soja O más todavía Que ciertas exportaciones Industriales Que tienen Un proceso De elaboración Mucho más grande En el país Bueno Te pega mucho Sobre empleo Digamos Estás desalentando Mucho Actividades Que hacen A la generación De empleo Entonces Los gobernadores No quieren Yar llora Por ejemplo Gobernador de Córdoba Está discutiendo El tema De biocombustibles Que fue En cuanto retoman El diálogo Vuelven a aparecer En la discusión Cuestiones que Hicieron que La ley Omnibus Y el paquete fiscal Tal como lo diseñó Mi ley Con una visión Mucho más Fiscalista Del asunto Se caiga Escúchenlo a Martín Yar llora Gobernador de Córdoba Yo no me siento Extorsionado Nosotros Lo que acompañamos Lo acompañamos Por convicción Así que Yo no siento Digamos Una extorsión En este sentido Es más Creo que Mucha de esa normativa Vuelvo a repetir Es esencial Para la Argentina A ver Yo vengo de una provincia Hiper productiva Donde Un buen planteo De biocombustible Con la producción Que ustedes saben Que nosotros tenemos Por ejemplo En maíz Nosotros creceríamos El doble O el triple Y aparte Eso nos produciría También el crecimiento De otros sectores productivos Entonces Me parece que Dividir por capítulos E insertar Justamente Los temas antes Me parece muy bueno Es lo que pedía yo O sea Esperar a mayo Mayo en Argentina Aparece en cuatro años Dos meses Con la rotura Del tejido social Y la profundización Del ajuste Motosierre y licuadora Bien La profundización Del ajuste Es insostenible Con lo cual Hay que ver Guillermo Franco Dijo que En lugar de esta reunión A todos los gobernadores Que habían hecho Para este viernes La van a subdividir Y los convocan En grupos Seguramente Haré dos reuniones Con todos los gobernadores Que estén dispuestos A participar Entre el viernes Haremos Y por ahí El lunes o martes Haremos otra Vamos a ir por zonas Haremos tres Dos o tres reuniones Seguramente Con grupos de gobernadores Para después juntarlos En conjunto Bueno El punto es que Si no se ponen de acuerdo En estas cuestiones O si mi ley No está dispuesto A modificar Algunas de las cuestiones Que estaban inicialmente En la ley base Es a no pedirle Un cheque en blanco Al Congreso Que es lo que le pidió Y difícilmente Se logren poner de acuerdo Lo que decía también Pujaro Dice Si está bien Hay 18 provincias Que le deben plata A Nación Pero a nosotros Nación nos debe plata Tal de por medio También el asunto De las deudas La quita el subsidio Al transporte La eliminación Del fondo de incentivo docente Hoy hay una noticia Que yo considero Pésima De las peores noticias Que puede haber Que es que Kicillof Supuestamente Quiero confirmarlo bien después La Nación dice Que ante la falta De fondos Del incentivo docente La quinta hora Que habían incorporado En 60 escuelas públicas De 30 municipios Para lo cual Las escuelas se adaptaron Cambiaron horarios Infraestructura Etcétera Vuelve marcha atrás Por no poder pagar La quinta hora Me pregunto Si no hay otra cosa Para cortar Antes que no sea Un paso adelante En materia educativa Y de la educación pública Pero bueno Esas cuestiones Van a complicar Seguramente La discusión Cuando se sienten En la Casa Rosada Y hay que ver Si este Millay Realmente quiere discutir Algo antes De esa convocatoria El 25 de mayo Que ha hecho Mientras tanto Otra de las cuestiones Tiene que ver Con lo que está pasando En Estados Unidos Parece mentira Pero vamos a volver A cuatro años atrás Y otra vez Donald Trump Se va a enfrentar Seguramente con Joe Biden En las elecciones Del mes de noviembre Una elección Que perdió a penitas Trump que se negó A reconocer El triunfo De Biden Que intentó Interferir Eso le generó Una causa judicial La Corte Suprema Debió intervenir Y dijo que No está impedido Ir a elecciones Nuevamente A pesar de ese hecho Donald Trump Y ayer tuvo Un super martes En Estados Unidos Las primarias No se hacen todas El mismo día En todos los estados Como son acá Las primarias simultáneas Sino que se va a hacer Escalonadamente Hay un día Que se llama Super martes Porque son muchos estados Algunos de los cuales Los más poblados Que van a elecciones Un mismo día Y es un poco El que te marca Ya como viene la cosa Y la verdad Es que Trump Salió tan airoso Que bueno Emerge como el candidato Republicano Para disputarle Una elección A un Joe Biden Que tiene 82 años Y la popularidad En caída Ayer estaba eufónico El amigo De Javier Milei Muchísimas gracias Por algún motivo Esto se llama Un super martes Este ha sido Un martes enorme Y lo que me están diciendo Todos los analistas Es que nunca jamás Hubo algo como esto Nunca jamás hubo Un resultado tan Conclusivo En un super martes Han pasado cosas Muy terribles En nuestro país Recientemente Pero creo que ahora Empieza una etapa Nueva Que nos va a inspirar Bueno Ahí está Tienen este rol Super poco humilde Es un rasgo Muy parecido Al de Milei Respecto de cómo Ensalzar sus triunfos Ahí va 7 y 15 de la mañana Manu Chao Te lo dije Me gustas tú 27 de la máxima Para hoy 12 de la noche En La Habana Cuba 11 de la noche En San Salvador El Salvador 11 de la noche En Managua Nicaragua Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta viajar Me gustas tú Me gusta la mañana Me gustas tú Me gusta el viento Me gustas tú Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta la mar Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto Me gustas tú Me gusta correr Me gustas tú Me gusta la lluvia Me gustas tú Me gusta volver Me gustas tú Me gusta marihuana Me gustas tú Me gustas tú Me gusta colombiana Me gustas tú Me gusta la montaña Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me gustas tú Me gustas tú Me gusta la guitarra Me gustas tú Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' Yo no sé pa' Tu corazón Me gusta la canela Me gustas tú Me gusta el fuego Me gustas tú Me gusta menear Me gustas tú Me gusta la coruña Me gustas tú Me gusta malasaña Me gustas tú Me gusta la castaña Me gustas tú